Continuamos aquí en Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a hablar de los acontecimientos más importantes aquí en República Dominicana, muchas noticias importantes. Empezamos con la modificación al toque de queda a raíz de que bueno ya hay mucho movimiento en las calles, podemos verlo, ya la gente está pues en buen dominicano, ya la gente está en navidad y bueno el gobierno ha tomado yo pienso que temprano las medidas pues para poder seguir controlando la pandemia aquí en República Dominicana. Ahora el toque de queda inicia a partir de las 7 de la noche y hay libre circulación de vehículos hasta las 9 de la noche. exceptuando verdad el 24 y el 31 que sigue igual el toque de queda pero con libre circulación hasta la una de la madrugada. De manera que vemos este esfuerzo del Ministerio de Salud Pública del gobierno verdad por controlar esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo pero a nosotros de una manera directa a los dominicanos y como vemos han habido algún aumento de la infección de esta pandemia. Por eso el gobierno está prohibiendo que no haya este conglomerado en conglomerado en los lugares públicos ni tampoco privados y hasta los restaurantes lo lo limita que no pueden haber más de 10 personas en una mesa tiene que no puede sobrepasar la capacidad del 70 por ciento yo creo que tenemos que estar bien claro en esto porque tenemos que colaborar cada uno de nosotros tiene que colaborar porque tenemos que vencer esta pandemia que ya no se está arropando y que este toque de queda ya tenemos 10 meses con el toque de queda desde marzo 17 de marzo que se anunció el gobierno pasado y todavía seguimos en el toque de queda hasta que terminemos o no sabemos hasta cuándo. Así es y bueno yo felicito de verdad al gobierno que haya tomado esa medida porque ya uno veía tanto movimiento en las calles gente viviendo desde la mañana y hasta las 6 de la tarde como diciendo bueno como no puedo estar en la noche tomando pues ahora lo hago en el día yo entiendo que fue justo en el momento que ya se necesitaba pues apretar un poquito y yo sé de la que digo que se hubiese podido apretar un poquito más porque hay gente que no lleva la navidad bueno más bien la mayoría no lleva la navidad pues como debería que que más conectado con con la esencia de del nacimiento de este gran acontecimiento mundial que que sucedió hace dos mil años y la navidad no solamente es el alcohol pero es la forma en la que muchos lo celebran y lamentablemente es una forma pues de de la gente contagiarse muchísimo más así que desde aquí aplaudimos el hecho de que se haya apretado un poquito el tema del toque de queda y esperemos que con estas medidas los números no se disparen de hecho se está recomendando que la gente cuando se reúna aunque sean 10 personas el día de noche buena o el 31 que se usa mascarilla se está recomendando para tener un mayor control si va a estar mucho tiempo reunido pues usar la mascarilla y que no sé para que yo pienso también para que no se le olvide que estamos en pandemia exacto exacto este el uso de mascarilla es obligatorio para todos en todos los lugares públicos y reiteramos que el toque de queda a las 7 de la noche cierran todos los comercios pero un elemento antes es que a las 6 de la tarde ya no se debe vender bebidas así que los supermercados los que van a los supermercados no tomen la bebida si se ha pasado las 6 de la tarde porque la va a tener que dejar ahí en el cajero y las que las bebidas alcohólicas que solamente venden alcohol o licor estores ya ustedes saben que tienen que cerrar también a esa hora antes así que tenga cuidadito y colaboremos de esta manera a la erradicación por completo de esta pandemia que nos está afectando y continuando con el tema de la pandemia ya inició el proceso de vacunación en eeuu ya la vacuna está en eeuu ya muchos han recibido la vacuna para poder frenar el COVID 19 en un país donde ha sido uff ha sido devastador el tema de la pandemia uno de los países más afectados eeuu cuánto cuántas pérdidas humanas pero qué bueno que antes de finalizar este año pues ya estamos viendo que en eeuu en gran bretaña ya está la vacuna del COVID 19 y que ha funcionado ha ido funcionando gracias a dios todos esos malos comentarios que se hablaba de la vacuna pues prácticamente se ha quedado a un lado bueno yo creo que eso es una gran noticia una buena noticia que nos alienta a todos los ciudadanos porque aunque todavía nuestro pueblo no ha llegado pero ya estamos programados para el próximo año 21 2021 que quizás entre cuatro meses ya tendremos también nosotros nuestra vacuna así es que este animamos a todas las personas que nos siguen para que no dejemos atrás quizás la incertidumbre que si esta vacuna nos va a matar que es para controlarnos fíjense yo creo que lo más importante es controlar el vidrio y más que controlarlo la meta es erradicarlo por completo y ya los eeuu ya comenzaron en esta semana pasada a erradicar verdad a vacunar para cumplir con este propósito de la humanidad tenemos que vencer y vamos a vencer ya lo tenemos cerca tenemos cerca la vacuna así es entonces esperemos para que cuando llegue la vacuna nosotros podamos tenerla si no respetamos esto entonces no nos vamos a poner la vacuna nos va a tocar otra cosa peor qué bueno es finalizar el año con una muy buena noticia ya hay una vacuna uno lo veía tan difícil quizá tres meses atrás no sea dios mío pero cuándo va a salir esa vacuna porque como no pensábamos que esto iba a durar tantos meses que esto iba a ser solo dos meses veíamos muy lejos la vacuna decíamos bueno para dormir para 2021 y cuidado pero qué bueno que ya tenemos vacuna aunque no está aquí en el público dominicana pero que ya de este lado del continente pues hay vacuna y vamos a seguir dando el seguimiento para ver cómo va el tema de la evolución de esta vacuna y pasando a otra información esta semana el gobierno dominicano pagó por adelantado la contratación de 70 artistas para amenizar las fiestas navideñas online este año las fiestas navideñas van a realizarse online por primera vez y para eso el gobierno dominicano a través del plan social de la presidencia ha contratado a 70 artistas dominicanos los más populares y ahí y les y les pagó por adelantado 100 millones de pesos que viene siendo aproximadamente 1.4 millones para cada artista lo que ha causado una gran polémica porque no son todos los que están y están todos los que son solamente se tomó en cuenta a los artistas populares del país se ha obviado la clase a la clase artística tradicional se ha dejado fuera la danza se ha dejado fuera el teatro se ha dejado fuera los cantantes líricos y eso ha causado gran dolor y gran pesar porque se dejó mucha gente fuera algo completamente injusto porque de hecho yo pienso que se dejó fuera a los artistas más afectados los más pobres los más pobres porque si bien es cierto que todos tienen 10 meses que no trabajan también es cierto que dejaron fuera a mucha gente debió ser más equitativo esto ha causado una gran reacción de en todos los sectores muchos políticos se han manifestado en contra como el senador franklin romero quien dijo que se revise muy bien está esta entrega que se tiene que explicar muy bien con detalles la distribución de esos 100 millones de pesos que ha causado gran conmoción no sólo porque se tomó en cuenta 70 artistas también porque muchos de los artistas que aparecen en listado realmente no 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 fueron llamados no recibieron esa oferta laboral en sus oficinas entonces dicen pero como que yo parezco en esa lista en el caso de agrupaciones como ilegales antoni santos dicen pero es que a mí no me llegó su oferta laboral también fue mucho la confusión porque se entendía que era como como un regalo como un bono a la artista por no haber trabajado en estos 10 meses y no es así es un contrato por adelantado lo que pasó que recibió el pago por adelantado y bueno también se manejó muy mal a nivel mediático porque la foto hacía pensar que era como una donación mire el cheque aquí mira una donación es un contrato creo que fue un compromiso del manejo entonces por eso se tergiversó en parte de la información es mucho lo hablado artistas como cuadis jaques también se está pidiendo respeto porque solamente se tomó en cuenta a un sector de la clase artística y son muchos los artistas afectados y por eso muchos muchos de los artistas contratados el caso de eddie herrera ha dicho que el dinero no es sólo para él que ese dinero va a llegar a los músicos y es lo que mucha gente quiere que esto quede transparentado de que mira a la orquesta los músicos les va a llegar el dinero correspondiente y también que se explique cómo va a ser que orquestas que tienen más músicos y reciban el mismo monto que quizás un artista que solamente tiene tres músicos en su equipo de trabajo entonces ese se pide más transparencia para la tranquilidad de todos 100 millones son 100 millones de pesos y tenemos que primero que todo aplaudir que se haya tenido en cuenta la clase artística este 100 millones de pesos sabe mucho pero no hay mucho dinero y si se han contratado 70 agrupaciones entonces tú te pones a mirar no solamente ellos y sus músicos inclusive también en todo el cuerpo de trabajo que está detrás de cada banda de cada agrupación musical también están están tomando en cuenta aquellos que han sido escogidos pero yo creo que hay que revisar y mirar cuántas otras personas están sin trabajo desde hace ya 10 meses un año que no han tenido esa oportunidad y ver si se puede o quizás aumentar algún algunos milloncitos más y también ver directamente cuáles son aquellas personas que lo necesitan que no han sido tomadas en cuenta creo que va a tener que ver una segunda vuelta en el tema de de los de las contrataciones porque a mí me a mí me gustaría ver actores el día del 24 y 31 haciendo una muy buena obra de teatro en televisión nacional a mí me gustaría escuchar a una cantante lírico que haga una muy buena presentación para el pueblo dominicano hay otras hay otros artistas no sólo podemos enfocarnos en los artistas populares también tenemos que ver a los artistas emergentes que son los que van a dar continuidad al trabajo que ya han venido realizándose estos grandes artistas dominicanos no le quitamos el mérito pero también es bueno mirar todo mirarlo todo porque no sólo son 70 artistas que tiene este país hay mucho talento y mucho arte en este país bueno ahí está la exhortación vamos a ver si las autoridades toman en cuenta esto y lo beneficiamos a todo lo que sean posibles y mucha gente también que hace mucho que no sale para nada y ahora están saliendo vamos a ver si si hacen algún tema por ahí suena para que sean también contratados así que adelante y esperamos que salgamos bien de esta situación así es hacemos una pausa comercial y cuando retornemos más aquí en iglesia actualidad hoy